Esta es una producción de Grupo Fórmula. Vamos a ir con lo que platicaba hace un ratito Marcelo Ebrard en este texto previo, en este mensaje previo a esta audiencia que tiene ya el Consejo de Naciones Unidas allá en Nueva York. Y justamente es el tema central, que es el tema de las armas. Por ahí pasa el tema rápidamente en Nicaragua y cómo lo sortea el canciller. Vamos a escuchar y vamos a verlo. El control de armas se necesita hacer muchísimo más. Estimamos que en América Latina, más o menos 75, 80 por ciento de los homicidios y feminicidios se llevan a cabo con armas que son producto del tráfico ilícito y en las que participa mucho la negligencia de las empresas que producen estas armas. No tiene que ver con migración, tiene que ver con un tráfico ilícito a gran escala. Esto ocurre en todo el mundo. Entonces, a mayor disponibilidad de armas que se denominan ligeras, pero como te acabo de decir, son las causantes del 75 por ciento de homicidios y feminicidios en América Latina. A mayor disponibilidad de estas armas, menores posibilidades de controlar los conflictos, reducir la violencia y tener paz en el mundo. Para eso es el Consejo de Seguridad, por eso lo vamos a plantear aquí. Hay más de 50 países que van a participar. Bueno, nos vamos porque ya vamos a iniciar las sesiones. Vamos. Vamos a conocer también su reacción sobre las elecciones en Venezuela en el transcurso de las últimas horas. ¿Cuál es la posición de México frente a este proceso electoral? La región, pues, obviamente está siguiendo allí lo que... Bueno, nosotros esperaremos a los procesos de calificación electoral para ya poder dar tu opinión. Muchas gracias. En el diálogo de Venezuela, sabemos que ayer Nicolás Maduro dijo que en el diálogo de Venezuela no se iba a reinudar en México. Por lo del tema de estar... No escucho, no escucho, qué amable, no escucho. Y se va. Bueno, Leopoldo Espejel, buenos días. ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenos días. Fíjate que hace meses fuimos a Naucalpan para documentar la falta de servicios públicos, de los cuales principalmente el tema de la basura es uno de ellos. Cuando son, a cuarenta días de concluya, la administración municipal que encabeza la morenista Patricia Durán en Naucalpan, pues, encontramos que habitantes de este municipio no han dejado de resentir la afectación en los servicios públicos, que se refleja principalmente, pues, en la falta de basura y en la inseguridad, ya sea en residencias en colonias populares o en fraccionamientos, ello debido a la falta de presupuesto para la adquisición de combustible de las unidades recolectoras. Escuchamos. ¿Cuánto tiempo tiene que no pasa? Más de una semana, o sea, nosotros tenemos que ver dónde echarla, porque aquí hasta las ratas, hay problema de ratas ya, imagínense. Mire, esto prácticamente, como dicen andaron, yo me las tengo que estar llevando para otra parte, pero no tengo tiempo como para estar sacando la basura, lo único que me dicen los basureros es que no les dan para gasolina, que no les pagan su sueldo. Sí, es que son grandes cantidades de basura que tú puedes encontrar, principalmente en los fraccionamientos de la Florida, toda la zona de satélite, lo más verde, y es que el ayuntamiento se encuentra asumido en la peor crisis de su historia, llevándola a incumplir con los salarios completos y las prestaciones a trabajadores sindicalizados, independientemente de la situación que viven empleados de confianza, la cual es peor. Mención aparte, es el caso, Ciro, que enfrentan los proveedores, ya que según estimaciones de las autoridades electas para el periodo dos mil veintidós, dos mil veinticuatro, heredarán una deuda aproximada a los tres mil millones de pesos por parte de Patricia Durán, quien al igual que directores de su administración, ya ni siquiera acuden al Palacio Municipal debido a las protestas de los trabajadores y proveedores. Hace unos días, Ciro, la alcaldesa propuso al cabildo de Naucalpan, quien de hecho aprobó por mayoría calificada desincorporar y subastar el predio La Victoria, que es un lugar donde se encierran camiones de basura, que cuenta con más de nueve mil novecientos metros cuadrados, y que está ubicado en el pueblo de San Bartolo, con el propósito de pagar salarios de guinaldos atrasados a trabajadores municipales. Escuchemos. Y es que además, solo por concepto de laudos laborales, administrativos, fiscales, civiles, agrarios, penales y de amparo, mantienen adeudos por alrededor de mil ciento dieciocho millones de pesos. La situación, según la parte afectada, se agravó tras la derrota que sufrió Patricia Durán el pasado seis de junio cuando intentaba reelegirse. No obstante, los ánimos, Ciro, se encendieron aún más cuando parece que Patricia Durán está más preocupada en la continuidad de su carrera política que en resolver estos problemas, ya que reapareció en un conclave que organizó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con alcaldes y políticos mexiquenses en la sede de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México como parte de su proyecto político hacia el dos mil veinticuatro. Lo que encontramos, Ciro. Muchas gracias. Gracias, Leopoldo. Buenos días. Gracias, buenos días, Manuel. Vean por la importancia de ese municipio, pues muy marcado. Como está detenido, está parado en el tema de la falta de recursos, precisamente en Aucalpan, en el Estado de México. Bueno, vamos a hacer una pausa, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez, le cuenta de Twitter, Ciro Gómez le va a cuenta de Facebook, cincuenta y cinco, cincuenta y uno, seis, seis, treinta y cuatro, cero, cuatro, radio, fórmula, Facebook, radio, guión, bajo, fórmula, Twitter, radio, fórmula, punto, com, punto, MX, nuestro sitio para que nos fuite y nos simplemente nos apunta, apunta, Ciro, sobre lo que pasó el fin de semana en Michoacán. Pues sí, Michoacán dejó una serie de muertos, veintiuno, veintiuno, incidios dolosos nada más el fin de semana en Michoacán. En Cuicheo, por ejemplo, el sábado mataron a dos personas en un bar, encontraron cinco cuerpos en Tangamandapio, un palenque clandestino en Zeta Cuaro, y se registró la muerte de cuatro personas, en fin, pues sí, es parte de las incidencias delictivas que se registraron precisamente este fin de semana. Pero bueno, vamos a pausa, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez, él le cuenta de Twitter, Ciro Gómez le va a cuenta de Facebook, cincuenta y cinco, cincuenta y uno, seis, seis, treinta y cuatro, cero, cuatro, radio, fórmula, en Facebook, radio, punto, com, punto, MX, nuestro sitio para que nos visite. Hacemos una pausa y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula